¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si ha pasado una nueva aventura y pues el día de hoy estamos aquí, pero creo que íbamos a votar con el simple hecho de que ya está cero y pues creo que nos vamos a prestar este evento en esta ocasión Amigos, pues vean las letras que pusieron aquí de Chimalhuacán ¿Y qué onda amigos? Pues nada, ven Perro Y pues nada amigos, acabamos de entrar sin permiso a ver si no nos regañan y pues vamos a ver un poco de lo que tienen De hecho, vean, tienen varios cerditos Miren esos cerditos mini Ah, están bien bonitos, neta Y pues unos patos amigos Y pues unos patos amigos Por aquí tenemos un caballito Wow, un linto pony amigos Neta, nunca había visto uno de cero Linto pony Y pues no hay nadie Si ahorita llega alguien, pues vamos a pedir permiso a ver si nos deja entrar Pero pues nada, ven Esto ya está por allá, hay más Pues los que me llaman la atención Ahorita voy a grabar con el celular Pues les mostré un poquito más De cerca esos, esos cochinitos Están bien curiosos amigos Miren ese cochinito, está allá en la esquina Uno está allá en la orilla Está allá en la esquina Uno está allá en la orilla No mames Cochinito Y pues ese pato que está tomando Pues nada amigos, aquí tenemos las cabras No, pues no viene amigos Vamos a ver si gira viendo otros Antes de que nos corra Muchos barajos, nire Muchos barajos, nire No puedo tomar fotografías No puedo tomar fotografías Pero pues está previo Porque aquí hay muchos buenos videos Pero pues al menos Les logré mostrar algo Y pues ya no puedo hacer tomas con el celular Pero pues vamos a intentar una Nueva forma de editar amigos ¡Gracias! 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 Daí uno Aventura no tan buena No olvides seguirme en Facebook Ya que ahí estoy subiendo historias Como estas que acabo de grabar Y pues nada, ahorita ya nos vamos Ya voy directo al coche Pues nada, este no salió tan bien En esta ocasión Este Pues esta aventura amigos Y que onda amigos, pues ya nos vamos Como digo, ya es bien tarde Espero les haya gustado el video, si es así suscríbete Y bueno, nos vemos hasta el próximo video